¿Te gusta mantenerte al día con datos sobre propiedad intelectual? Quédate porque hoy te traigo 5 de las noticias más destacadas en la materia. La firma de moda Superdrive vendió su marca en Asia por 50 millones de dólares. El Banco de Corea del Sur dio a conocer que la balanza comercial de propiedad intelectual presentó un déficit de 1.330 millones de dólares en 2022. En este mismo año, las empresas e inventores chinos presentaron una cifra récord de 19.041 solicitudes en la Oficina Europea de Patentes. La compañía canadiense BlackBerry venderá 32.000 patentes a una empresa irlandesa por un valor de 200 millones de dólares más regalías. El registro de la propiedad intelectual español se suma a las distintas oficinas que niegan el derecho de autor a obras creadas por la inteligencia artificial. Si te gustó este resumen, dale me gusta, comenta y comparte este video para seguir ofreciéndote más datos interesantes sobre propiedad intelectual en Venezuela y el mundo. ¡Impulsamos la Venezuela creativa!